Hola mi gente, hola mi gente, otra vez. El mundo, mi hermano, yo no pude escuchar tu programa hoy en la tarde, a veces me sucede que no puedo, porque estaba trabajando, pero mis seguidores me llamaron de inmediato para informarme la ayuda que tú pediste. El mundo, te voy a decir algo, eso no es una ayuda, es una obligación y un deber de mi parte. El mundo, usted es mi hermano, su mamá a partir de hoy es mi mamá. Ya mis seguidores están cuidando a su vieja. No tengas la más mínima preocupación, la más mínima, fíjate como te digo, usted siga en lo que usted hace, y por cierto que muy bien que lo hace, que el problema de su mamá es un problema 100% mío. Ni siquiera molesta a ninguno de tus amigos de la cultura. Que no se busquen esa candanga, que me dejen eso a mí. Mira al mundo, hermano, yo ando con mi nasobuco por todas las calles de La Habana. Hoy mismo es un día que yo he caminado media Habana. Tengo miles de seguidores y miles de gente en todos los lugares de La Habana. Dile a Monguito del frenillo ese que amenazó a la vieja, que procure que tu mamá ni resbale, que tu mamá ni tropiece. Porque lo que le va a caer encima, no se lo deseo a nadie. Y todos los que me conocen saben que todo lo que digo aquí en las redes sociales, lo cumplo. ¿Cómo es posible que alguien amenace a una señora? Una mujer decente, seria, del magisterio cubano, de la cultura cubana, una señora de 70 años, un guanajón en mongo de frenillo, en mongo de frenillo, con la cara de guanajo y de vitongón que tiene, que no tiene ni un ápice de calle aquí en Cuba. Por supuesto viene a amenazar a la pobre viejita. Tranquilo hermano, esto desde ya, te lo repito, es un problema mío. Si la vieja tuya nada más, el mundo, resbala por sus propios pies, el mongo de frenillo, va a resbalar por los pies, las manos y la espalda. A tu mamá primero no le va a pasar nada, porque ya mi gente la está cuidando. Yo estoy de acuerdo contigo, es mejor que la vieja no sepa nada. Vamos a preservar a la vieja, para que no se ponga nerviosa, ni se nos asuste con esas tonterías, de estos mal nacidos. Parece que el mongo de frenillo, se cree que él es parte de los otros mongonautas botonzos, que están allá en Miami, y que a costa de estar lejos, hablan, hablan y hablan. Que les he dicho a todos, que les doy mi palabra, que los voy a esperar aquí en el aeropuerto. Estoy esperando que el primero me venga. Les he dicho a todos que no se preocupen, que voy a cuadrar para que entren a Cuba. Pero yo personalmente, guerrero, los voy a esperar, porque me voy a fajar con todo. Eso está anunciado aquí, lo prometí en las redes sociales. Ya he dado los nombres de los que son. Los demás no me interesan. Son los nombres que he dado aquí, que los estoy esperando aquí. Entonces, este, este no lo voy a meter en mi lista. Este es un mongólico. Este es demasiado fácil. A este lo tengo ahí a mano. A este lo tengo ahí a mano. Mis seguidores, ya están pendientes de él. Si quiere, el mongo de frenillo, si quiere, que nada más se acerque a la casa de tu vieja. Lo siento. La amenaza está, ¿verdad? Existe un antecedente de amenaza. Por lo tanto, al existir ese antecedente de amenaza, yo que soy tu hermano, y que soy hijo de esa vieja, estoy en todo el derecho de defender a mi segunda mamá de la amenaza de un culicagao. Vamos a ver a cómo tocamos. Mira, monguito de frenillo, quédate en tu casita, cuídate del coronavirus, usa tu nasobuquito, juega con tu hermanita, no te metas en esta guerra. Yo soy un guerrero de la calle, soy un matrero de la calle, y me gusta la guerra, me encanta la guerra, no te pongas en mi mira, salte de adelante que no te conviene. Mis seguidores, ustedes saben que yo nunca digo una mala palabra en el programa, pero aquel, aquel que amenaza y ofende a una ancianita, es en todo el sentido de la palabra un maricón, y como maricón va a ser tratado. Ni yo, ni mis seguidores, entendemos con eso, ni con amenaza ancianita, ni con amenaza niñita, con nada de eso. Tranquilo, Edmundo, hermano, desde este instante, ya desde que me enteré de la noticia, esto es un problema que pasa completamente a mis manos. Tranquilo, vamos a ver a cómo tocamos, que se atreva, yo lo que quiero, que se atreva, a ver entonces qué es lo que pasa. Edmundo, dime, hermano, esto es un cortico, hermano, dedicado a ti, me atrevo a decirte que mis seguidores, son tus seguidores, como sé que los tuyos son los míos. Te ratifico, tienes un hermano aquí para lo que haga falta, esto y lo que venga, deje ese problema en mis manos, que ese problema de guerrero lo va a resolver a su manera. Tranquilo, Edmundi, sigue lo tuyo, que este problema es mío. Hasta mañana, mi gente, mucha salud, se me cuidan, y los que están cerca me cuidan al Mundi, que yo me encargo de cuidar a los que tienen Mundi del lado acá. Música 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 Música